Que alguien apague la puta tele Mi fuerza operativa está lejos, ahora dirijo su unidad, sargento Foley Sí, señor, toda suya He solicitado un striker a la octava acorazada El Honey Badger dará mucha guerra Te abrirá paso, los rusos nos están dejando sin defensas ni información Que no se hagan con este reducto Señálelo en el mapa, señor Lo impediremos Hunter 2-1, aquí Hunter 2-1 Los helicópteros de evacuación están recibiendo disparos de tierra Hay que destruir esas posiciones Triple A para sacar al resto de civiles ¡En marcha! ¡Largo de las calles! Pelotón, protégenos del striker Ojo a la infantería con RPG ¡Fuego de contención contra esa casa! ¡Largo de las calles! ¡Cúbranse a las casas! ¡Hay enemigos en la casa amarilla! ¡Fuego de contención contra esa casa! ¡Cuidado de esconder aquí, patino! ¡Increímoslo para el striker! ¡Ojo a los RPG! ¡Fuera de las calles! ¡Bien, no tenemos al atacando objetivo! ¡Toca franquear por las casas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelotón, protégenos del striker! 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 ¡Bien! ¡Abrecando el objetivo! ¡Vale! ¡Tengo el banco! ¡Allí voy! ¡Recibido! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Objetivo destruido! ¡Hombre batido! ¡Estoy silbiendo! ¡Granada! ¡Bien! ¡Atacando el objetivo! ¡Fuera! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Atacando infantería! ¡Fuera! ¡Contra el asunto! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Lanzón objetivo a la sala! ¡Inemigos en la casa gris! ¡Hay enemigos en esta casa gris! ¡Hay que abatirlos! ¡Infantería cubierta en el camino! ¡Sí, lo veo! ¡Bien! ¡Atacando el objetivo! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Atacando el objetivo! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Zona objetivo a la sala! ¡López! ¡Infantería cubierta en el camino! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Objetivo destruido! ¡Hasta allí! ¡Hombre a ir! ¡Cuidado, RPG! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Infantería enemiga! ¡Badio 2! ¡Infantería enemiga junto a los apartamentos! ¡A por ellos! ¡Ramírez! ¡Acaba el arrollado! ¡Quítese de medio! ¡Hay un enemigo junto al camión pronto! ¡Lambo avistado! ¡Los ven! ¡Infantería! ¡No bien! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Atacando el objetivo! ¡No bien! ¡Hay un arco! ¡Alco! ¡Ese todo! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Atacando el objetivo! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese todo! ¡Bien! ¡Hebe! ¡Badio 1, Hunter 2! ¡Sなda la entrada! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí va 10-1! ¡Nuestro sistema antivisiles no puede con este volumen de RPG! ¡Necesitamos que su equipo nos digne! ¡Perdona por las torretas! ¡Bien! ¡Aquí va 10-1! ¡Estamos en ello! ¡Corto! ¡Bien hecho, Hunter 2-1! ¡Gracias por la ayuda! ¡No! ¡Matias! ¡1 que es al otro lugar! ¡Non! ¡Aguense better! ¡ 是f! ¡Atacando el objetivo! ¡Vale, Atacando el objetivo! Radio 1, agente 2. Un objetivo a la sala. Bien, atacando el objetivo. Radio 1, agente 2. Objetivo destruido. Estoy seco. Hay un blanco tras los acos terreno. ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! Contacto a las 4. Ya lo tengo. Bien, contra la infantería de punto de control. La infantería del edificio alto que está a la izquierda del control de seguridad. ¡No puede disparar! Radio 1, agente 2. Objetivo destruido. Bien, contra la infantería de punto de control. La infantería del edificio alto que está a la izquierda del control de seguridad. ¡No, agente! ¡No lo tengo, amigo! ¡No lo tengo! ¡Ahhh! ¡Voy! Recibido, agente 2. Radio 1, agente 2. Zona objetivo a la sala. Bien, contra la infantería de punto de control. ¡Pontra! ¡Pontra! Infantería del edificio alto que está a la izquierda del control de seguridad. ¡No puedo disparar! ¡Hombre herido! ¡Banker! ¡Banker! ¡Blanco a las 2! ¡Hombre herido! ¡Banker 1, agente 2! Objetivo destruido. ¡Vamos! Hunter 2-1, Overlord, informen de la situación Acabamos de pasar el bloqueo enemigo del punto de control Lima, nos dirigimos a Arcadia, cambio Bien, tengo órdenes nuevas que darles, vienen de arriba, cambio Recibido, audio, escucho Su equipo se desviará al 4.677 de Brooklyn Road, tras deshacerse de la AAA Muy bien, Overlord, miremos al 4.677 de Brooklyn Road, tras destruir la artillería Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo, corto ¡Hombre, lo batido! Unidades Hunter, aquí Badger 1, indiquen el objetivo, cambio No está a mi alcance Bien, atacando el objetivo Recibido, atacando infantería ¡Enfrenta! 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 ¡Estoy sacada! ¡No estoy seco! Materia de la Humberto, vuelve a la cara Otra objetiva el resultado ¡Bien, nos venimos atacando, observo! ¡Concepto en el coche de la coña! No está! ¡No está! ¡Suscríbete! 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 ¡Matir 1, recibido! ¡Jala de aquí! ¡Matir 1, Hunter 2, objetivo destruido! ¡Matir 1, Hunter 2, objetivo destruido! ¡Suscríbete! 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 ¡Fole! ¡Contacto junto a la puerta trasera! ¡Sí, blanco captado! ¡Ramírez! ¡Blanco a las dos! ¡Ramírez! ¡Use el marcador láser para freír esos vehículos! ¡Coordenadas confirmadas! ¡Fuego! ¡Ramírez! ¡Marqué esos vehículos enemigos para la artillería con el láser! Misión recibida. ¡Llega la artillería! ¡Vamos! 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 Overlord. Hunter 2-1. AAA neutralizada. Nos dirigimos al 4677 de Brookmerron... ¿Qué andamos buscando exactamente? ¡Cambio! Sargento Foley, soy el general Shepard Su objetivo es sacar a cierto individuo importante de la sala del pánico del segundo piso de esa casa Sí, señor Lo estará esperando, el desafío es Icepeak y la contraseña Fenix Sáquenlo de ahí e informen a Overlord, cambio y corto Vale, ya lo habéis oído, 4.677 de Brookmer Road, ¡vamos! ¡Vamos! Icepeak! ¡Vamos! Icepeak! Aquí pasa algo Comprobad la sala del pánico, ¡vamos! Ah, no han forzado la entrada Ramírez, a por el maletín, o lo que quede Sargento, fíjese en los tatuos, no es como sus paracaidistas Bien, haga un par de fotos para el G2 y registre los cuerpos Sí A Shepard no le va a gustar Overlord, esto es una tumba, parece que alguien más iba tras él Mira, lo hará mucho más, no es como sus paracaidistas, vete a laantinga de la mente Y ya está en los tímidos, pero es la ventaja que se hará su paraca, es que el pie que se ha deshidrime, entre la mente y siempre 백 alas que se ha deshidrime, decenas de la mente y se ha acontecido así, es que no es el c Dongo, es un paracaidista, pero lo hain muy aus Clarita de la mente que se ha deshidratado y se ha deshidratado y se ha deshidratado y se ha deshidratado de la mente, y se ha deshidratado el tema, sobre el que se ha deshidratado y se encuentra el video. Gracias por ver el video.